En cuestión de los incendios, Protección Civil redobló las labores de combate aéreo y terrestre por un incendio forestal que se registró desde el sábado a la altura del kilómetro 65 de la autopista Saltillo-Monterrey y un nuevo siniestro en la comunidad Canoas, ambos en Santa Catarina. Una brigada de Protección Civil Nuevo León y de la CONAFOR se trasladaron a la comunidad Canoas para iniciar labores de combate a este incendio que se presenta en lo alto de las comunidades Canoas y Santa Cruz. Este nuevo incendio ha consumido alrededor de 20 hectáreas de una superficie donde predomina palma, sotol, maguey, árbol tipo encino y pino. Por el momento no se tiene control del incendio forestal. El reporte que teníamos hasta anoche, Miguel Perales, Subdirector Operativo de Protección Civil Nuevo León, expresó que se realizará ataque aéreo con apoyo de helicópteros. En el presente año se han registrado alrededor de 26 incendios forestales en el estado. La comunidad de Santa Cruz y Canoas se ubica a tres horas de la Huasteca en vehículo, en vehículo todoterreno, Perales agregó que el incendio de la autopista Saltillo-Monterrey, que consumió entre 40 y 50 entrarias, tiene el 85% de control. Brigadistas ya se trasladan a Santa Cruz y otros más van a permanecer en Santa Catarina. Durante los operativos se han desplegado alrededor de 110 elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil García, Protección Civil Santa Catarina, la Sedena, la CONAFOR y Fuerza Civil.